Como parte del fortalecimiento del control fiscal en el país por parte de la Auditoría General, ahora se suman determinantes jornadas de capacitación a los funcionarios de las Contralorías Regionales. Estas evaluaciones parciales es la oportunidad para mostrarles cómo están y a dónde tienen que llegar. Entonces, el objetivo que se pretende es eso, que mejoren su desempeño para poderle prestar un mejor servicio al país. La metodología se basa en indicadores de gestión que luego son usados para calcular el índice de desempeño integral en las Contralorías Territoriales. Que nos permite a nosotros como Contralores tomar acciones a tiempo respecto de nuestros sujetos de control y respecto de nuestro cumplimiento en el fin de nuestras actividades como control fiscal territorial. Es decir, permite una medición continua del control fiscal y así evitar hechos de corrupción. Las capacidades para el cumplimiento. Una iniciativa para cuidar la platica de los colombianos. Estamos empecinados y encaminados a mejorar no solamente los indicadores, sino la efectividad del control con el propósito de recuperar o resarcir el patrimonio que ha sido colocado o vulnerado por gestores públicos. La meta es capacitar en lo que resta del año a cerca de los 3.000 funcionarios que se encargan del control fiscal en el país. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra.